rápidamente al trabajo y no te despediste, yo me sentí como me sentí, me sentí triste, me sentí sola, me sentí hecha a un lado, me sentí ignorada, que no me di... Exactamente. Esa es una forma correcta de expresar, ¿no? En vez de reclamar, claro, tú siempre te vas y no te despides, ¿no? Y te generan la tuve. Porque luego, hijo, se nos da, hijo, se nos da, ¿cuál es el problema? Pues hay que ser honestos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Si mi pareja me está expresando algo, en vez de dar el contraargumento, sí, pero es que tú también en la noche te acostaste, te dormiste ni me dijiste nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de hacer eso, porque eso es como una escalada en el conflicto, lo que hay que hacer, bueno, me doy cuenta con lo que me escucha, con lo que estoy escuchando, me doy cuenta que para ti es muy importante que yo me despida de ti, porque si no, te sientes de esta manera, te sientes ignorada, te sientes triste. Nosotras las mujeres, para nosotros es muy importante sentirlos, principalmente escuchadas, ¿no? De hecho, a los caballeros generalmente les confunde esto, porque cuando nosotras incluso les platicamos algo, lo que ellos buscan es darnos alternativas y soluciones, y es típico de una mujer que le digan, no, 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 no quiero que me digas nada, solamente escúchame. Exacto. ¿No? Esto, y esto para ellos es como muy difícil de entender, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es este compartir íntimo, que no requiere necesariamente soluciones, ya las encontraremos. Hay veces si las necesitamos y es muy bueno, pues la recomendación, el consejo, lo que sea, pero lo que realmente estamos buscando es ese acercamiento. Entonces, hay que saber pedirlo, hay que saber darlo, hay que situarnos en el tema, no perdernos en un mar de temas, y ser concretos. Lo que nosotros las mujeres necesitamos hacer es ser muy puntuales y concretas. Si hay 20 temas, bueno, tocamos el punto 1, y posiblemente en otro momento, o si en este momento cabe la posibilidad, tocamos el 2 y el 5. Pero lo importante es centrarnos, para que verdaderamente haya una comunicación adecuada y que podamos llegar a soluciones en esas discusiones. Como dicen, en el pedir es hablar, y también si llegamos con una actitud, como dices tú, relajada, una actitud, ¿cómo las palabras pueden ayudar o pueden perjudicar muchísimo hasta el tono de cómo lo hablamos? Claro, claro. Eso es algo también muy importante. A veces nos enfrascamos en la forma. Es que me estás gritando. Claro, que cuando una discusión ya sube de tono, pues ya es muy difícil que llegue a un buen lugar. Entonces, la persona que está alzando la voz necesita darse cuenta de qué le está pasando y entonces expresar lo que le está pasando. Es que, perdón, es que me siento verdaderamente furiosa con lo que me estás diciendo. Por ejemplo, en vez de alzar la voz y sacar más argumentos, que eso es solamente una agresión que no lleva a nada, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que aquí me están poniendo quien me dice, ¿esto aplica con César Miriam? ¿Dicen algo o te lo... o te salen el... o te salen el... Algo así, sí. Este es muy incolorado, usted perdón, es todo al revés. Qué interesante, Sandra. ¿Dónde podemos que nos des tus datos de teléfono? Digo, la gente ya te conoce, te ubica muy bien, pero para las personas que quieren anotarlo, que no lo tengan. Sí. Mi teléfono celular es 4421-816859 y nada más comentarles que estamos abriendo nuevos grupos para el trabajo con pareja, jueves de 7 a 9 de la noche aquí en Querétaro y en San Juan del Río vamos a iniciar un grupo que va a ser los viernes de 7 a 9 de la noche a partir del 14 de septiembre. Escúchame la página de La Manzana, por favor, para que la gente que esté interesada, fíjense nada más, pueden estar viendo horarios y checar para que se vayan en pareja y es bien importante. Y va a haber muchas preguntas. Una de ellas, estoy segurísima, que muchas mujeres están un poquito angustiadas en, es que mi marido no quiere ir, ¿cómo le hago? Bueno, por supuesto que comunicas con Sandra y pues yo creo que tú nos puedes dar la mejor alternativa. Para toda solución, siempre lo hemos dicho, ¿no? Todo se puede, nada más es querer hacer las cosas y vemos las soluciones. Bueno, en este caso, nuestra especialista. Sandra, muchísimas gracias. Gracias. Qué buen tema. Yo creo que cada día se aprende algo nuevo. Sí. Bueno, ¿no? Así es. Así de que ya saben, amigas. Vámonos al corte. Regresamos. Esto es La Manzana de Eva. Estamos en vivo, bien relajaditas. Ahorita aprovecho y me meto al Facebook, saludar y contestarles. Gracias, de verdad. Vámonos al corte. La pasión y yo no solo mí. La pasión y yo no solo mí. La pasión y yo no solo mí.